Gracias por cambiar nuestro mundo, dice Zabaleta a Joe Biden. Susana Zabaleta dedicó un mensaje de felicitación a Joe Biden, quien el fin de semana se posicionó como el presidente electo de Estados Unidos en las votaciones del 3 de noviembre. La cantante elogió al representante demócrata a través de sus cuentas de Twitter y Facebook, donde remató diciendo que el apoyo era en nombre de todos los mexicanos, situación que le ocasionó a la oriunda de Monclova, Coahuila, una serie de críticas. Sé que nuestro presidente no lo ha hecho, pero el señor presidente electo Joe Biden, muchas felicidades. Gracias por cambiar nuestro mundo, atentamente los mexicanos. Luego del mensaje, cibernautos criticaron al artista y hasta le llamaron ridícula, ignorante y nefasta. No es la primera vez que la también conductora de televisión, que vuelve blanco de críticas en el ciberespacio, en junio fue atacada por publicar un video dedicado a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud de México. Estimado Dr. Gatell, usted tiene toda mi A de atención y estimula mis funciones mentales superiores. Gracias Dr. Gatell, escribió en sus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.